Siempre en temas de seguridad y justicia, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura este día de nueve personas acusadas de formar parte de una organización que se dedicaba al robo de dólares. Entre los detenidos hay cinco agentes de la Policía Nacional Civil. Como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre una estructura criminal dedicada a robar dólares a candistas y personas que utilizan esta moneda en Guatemala, la Policía Nacional Civil detuvo en varios lugares del país a nueve personas que integran esta agrupación. El pasado mes de septiembre del presente año fueron capturadas también 24 personas de esta misma banda a la que se le vincula con agentes de la Policía Nacional Civil quienes realizaban allanamientos falsos. En esta ocasión, dentro de los aprendidos, figuran cinco elementos de esta institución y cuatro particulares. La función de los cinco agentes de la Policía Nacional Civil que fueron capturados era la de interceptar a las víctimas de esta estructura criminal, siendo estas personas que se dedican al cambio de dólares o personas interesadas en el cambio de esta moneda. Y esto se desarrolla con lo que es robo a cambistas, a gente que llega a hacer el cambio de dinero, de moneda. Posteriormente empiezan a hacer ya, digamos, tumbes específicos a personas que iban a cambiar fuertes cantidades de dinero y que podrían estar vinculadas a cuestiones ilícitas y por eso no habían denuncias, pero posteriormente ya lo hicieron generalizado y esto llevó a una serie de denuncias con las cuales se iniciaron investigaciones. Se dio a conocer que dentro de los capturados en septiembre se encuentran 15 elementos policiales. Los jefes de esta agrupación responden a los nombres de Erin Danilo Montenegro Rodríguez y Héctor Aníbal Pineda, exagente de la Policía Nacional Civil, ambos detenidos este viernes.